2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están queridos estudiantes? Un gusto saludarlos. Soy la profesora Emma Ibeleza Valla, del primero grado del nivel secundario comunitario productivo. El día de hoy abordaremos el tema del lenguaje poético. Para ello, los invito a que nos sigan y nos acompañen desde su casa. Muy bien, queridos estudiantes, les pido que me acompañen a nuestro contenido del día de hoy. Para ello, vamos a proyectar diferentes imágenes. En la primera podemos ver, hay un grupo de niños que está expresando alegría, gozo, entusiasmo. En la imagen siguiente vamos a observar una escena desgarradora de dolor, de tristeza, de angustia. En la imagen del lado vamos a ver a una señorita pensativa, que está ella en su mundo. Está ella expresando alguna interrogante, está expresando tristeza, puede ser, está pensando. En la siguiente imagen vamos a observar una pareja de enamorado. Pero yo quería preguntarles, ¿dónde podemos nosotros encontrar todos y cada uno de estos sentimientos? Los podemos encontrar en una poesía. En el lenguaje poético se emplean diferentes recursos, en los cuales tenemos la figura, como la hipérbole, la personificación, la anáfora, entre otros. En este tipo de lenguaje, las palabras suelen utilizarse con diferentes significados al literal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos utilizar una palabra y darle un realce, una belleza, utilizar una palabra en su máximo esplendor. Así nosotros utilizamos la palabra para expresar sentimientos. Ahora vamos a ver lo que son las características. La primera característica que nosotros vamos a conocer es que el lenguaje poético está escrito en versos. Como todos sabemos, la poesía pues tiene en versos. Pueden tener cuatro versos, cinco o seis versos, según sean las intenciones del escritor. Aunque algunas también están escritas en prosa, como son las canciones. Otra característica es que el lenguaje poético es que expresa sentimientos. Ahí es donde el poeta, el escritor, se desplaya en amor, en tristeza, en dolor. En todos los sentimientos que un ser humano puede expresar o puede despertar. También se hacen uso de las figuras literarias, como la metáfora, las comparaciones, las hipérboles, entre otras. También vamos a nosotros a saber que dentro de una poesía podemos identificar la rima y el ritmo, que más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Para qué nos sirve la rima y el ritmo? Para darle musicalidad a una obra poética. Porque si nosotros vamos a leer un poema, tiene que ser agradable a la vista y al oído. Entonces ahí nosotros podemos ver e identificar todas y cada una de las características del lenguaje poético. Continuando con nuestro tema, veremos las metáforas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, tus ojos inmenso como el mar. Eres como un sueño que si despierto, desaparece. El rosal del jardín es un volcán encendido de color. ¿Qué es la metáfora? Nosotros ahí estamos viendo unos ejemplos donde comparamos algo concreto con algo abstracto. Por ejemplo, yo digo, tus ojos es inmenso como el mar. Nosotros sabemos que el mar tiene una inmensidad que no se puede calcular. El sueño es algo abstracto que yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo palpar. Y ese amor que yo siento por alguien, igual se puede desvanecer, se puede desaparecer. El rosal del jardín, aquí estamos viendo nosotros la metáfora que está comparada con un volcán encendido, pero de colores. Así nosotros jugamos con las palabras para crear nuestras metáforas que estén llenas de sentimientos, que expresen una idea concreta o abstracta de amor. También vamos a conocer lo que son las hipérboles. ¿Qué nos dicen las hipérboles? Me prometió las perlas de la virgen. Eres más lento que una tortuga. Tienes una sonrisa de oreja a oreja. Muy bien, entonces aquí hemos visto los ejemplos de lo que es una hipérbole. Como sabemos nosotros, la hipérbole es una exageración literaria de algo. Como dice, me prometió las perlas de la virgen. Eso significa que cuando alguien nos hace una promesa de algo que es un valor incalculable. O también cuando nosotros decimos a alguien, eres más lento que una tortuga. ¿Por qué? Porque estamos exagerando sus acciones. O también exageramos a una persona que sonríe demasiado. Y nosotros decimos, tienes una sonrisa de oreja a oreja. Aquí nosotros utilizamos entonces esta figura literaria que es la hipérbole. Otro ejemplo del lenguaje poético. Vamos a ver, dice, me siento triste como la noche sin estrella. Aquí estamos viendo una comparación. Este verso traducido al lenguaje cotidiano, a nuestro lenguaje diario, se podría decir, me siento triste como si todo estuviera oscuro. Porque cuando uno está triste, no le ve color a la vida, no le ve el sentido, no le ve la luz. Es lo mismo cuando el cielo está nublado. Cuando viene un mal tiempo, nosotros no podemos ver una estrella que nos pueda alumbrar o que nos pueda guiar. Entonces, aquí vemos nosotros una comparación de cómo nosotros podemos estar triste como una noche sin estrellas. Continuando con nuestras características del lenguaje poético, hoy vamos a ver la rima y el ritmo. Vamos a leer el siguiente poema que dice, si me dieran elegir entre mi mundo y tú, elegiría mi mundo, porque mi mundo eres tú. Aquí nosotros vamos a ver este poema, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis versos. Es un sextecto. También vamos a identificar la rima. Aquí vemos que la sílaba mi se repite tres veces. Y la sílaba tú se repite dos veces. Están intercalando los versos. Y también nosotros vamos a identificar el ritmo. ¿Qué pasa si yo leo una poesía que no llega, que no llena ni sentido? Entonces, el escritor o el poeta tiene que realizar una poesía llena de ritmo, de sentimiento, de sentido. Es lo mismo cuando un compositor escribe una canción. Tiene que ponerle un ritmo agradable que el público quiera escuchar, que sea agradable a nuestros oídos. Ahí también nosotros podemos aplicar e identificar la rima y el ritmo. No solamente en la poesía, más aún en una canción, que es lo que nosotros podemos escuchar a diario. Pero también vamos a ver la siguiente poesía que dice Te amo, te amo como un cuerpo que no piensa, como un corazón que no razona, como una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme, por qué te amo, sin cuestionarme, por qué te amo. Aquí en esta poesía vamos a ver que tiene dos estrofas. La primera estrofa tiene uno, dos, tres, cuatro versos. La siguiente estrofa tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco versos. Entonces ya identificamos dos estrofas. Una tiene cuatro versos y la siguiente tiene cinco. ¿Qué más vamos a identificar nosotros en esta poesía? Vamos a identificar qué clase de rima tiene, si es la consonante o es la asonante. Vamos a ver. En la primera estrofa rima la vocal A. En el primer verso no rima, ¿no? En el segundo, tercer y cuarto versos rima la vocal A. Vamos a identificar y analizar la segunda estrofa. Aquí rima el primer verso, el segundo, el tercero y el cuarto, con la sílaba MO, que está repitiéndose. Entonces vamos a ver que aquí hay una clase de rima consonante, porque se está repitiendo la sílaba completa, la M y la O, que es una sílaba completa. Entonces sería la rima consonante. Entonces, queridos estudiantes, aquí nosotros podemos apreciar, analizar y identificar las características, la estrofa, el verso, la rima y el ritmo. Continuemos, queridos estudiantes. Vamos a valorar lo que hemos aprendido el día de hoy. Analizando la importancia del lenguaje poético en diferentes circunstancias y comunicaciones diarias que se realizan en nuestra vida. Como hemos visto, lo más importante del lenguaje poético en nuestra vida diaria es que nos permite expresar nuestros sentimientos con nuestros seres queridos o amistades. También hay personas que nos hacen sentir o expresar sentimientos contrarios, sentimientos que no son buenos. Y nosotros tenemos que analizarlo. Cuando nos comunicamos diariamente con nuestros padres, con nuestros compañeros, en algún evento que nosotros podamos ir, al caminar en la calle, nosotros ahí podemos utilizar el lenguaje poético, saludando de una forma cordial, amigual y amistosa. Endulzando nuestras palabras, endulzando nuestras palabras, endulzando nuestros sentimientos y expresándolos. Para poner en práctica lo que hemos aprendido, yo les invito a que ustedes realicen un artilugio. ¿Qué es un artilugio? O es un cuaderno decorado de forma manual, creativa, artesanal, en el cual ustedes van a escribir diferentes poemas, canciones, metáforas, piropos, hipérboles, comparaciones. Lo que hemos aprendido el día de hoy. Lo van a realizar con material descartable, reciclable, lo que tengan al alcance en sus casas. Lo van a crear y lo van a decorar con su creatividad, haciendo volar su imaginación, poniendo todos sus sentimientos en ese artilugio. Ustedes también van a escribir alguna canción que le llame la atención, que le recuerde algún amor. Alguna poesía que sea de su agrado. También yo los invito a que ustedes realicen la práctica que se encuentra en la página 19 de sus textos de aprendizaje, otorgado por el Ministerio de Educación. Esto fue todo en nuestra clase del día de hoy. Fue un placer haber compartido este momento de aprendizaje con todos ustedes. No olviden cuidarse, poniendo en práctica las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Y no se olviden también de seguir nuestras transmisiones de teleclase. Hasta la próxima, queridos estudiantes. Bendiciones. Chau, chau. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Así que no lesicus agraecesse es el que más vous sostieneles. Y activa la situación cont đó. Y activa las tareas pasas. DiamondBY Otra, y activa las cue Jo Huh Brandas, que yo he enseñado en el momento. E Verdρα, que yo he especializado, ayudado por una � Dieu sino para mas Wantir a mezvens. deepenulations, aside a villa de lo que les gusta,